La presencia, disfrutar tu amor y tu bondad Cantamos Señor para tu gloria Hoy hemos venido a reclamar que Gloria, tu nido que está Gloria, tu nido sin cesar Gloria, el resucitó Gloria, el sufrido está Ya se lo aprendió, puede decirlo Gloria, tu nido que está Gloria, tu nido sin cesar Gloria, el resucitó Gloria, el sufrido está Tú me hiciste libre más que el vencedor Tengo la victoria en ti ¿Me puede ayudar con las patas? Tú me hiciste libre más que el vencedor Tengo la victoria en ti ¡Sí, Señor! Tú me hiciste libre más que el vencedor Tengo la victoria en ti Gloria, tu nido que está Gloria, tu nido sin cesar Gloria, el resucitó Gloria, el sufrido está Gloria, tu nido que está Gloria, tu nido sin cesar Gloria, el resucitó Gloria, el sufrido está ¡Sí, amén!